Hola crack, el día de hoy, bella hondureña se rinde ante México, y así fue la premiación a México, todo esto en A lo Mexicano, así que suscríbete y no te pierdas de nada, somos tricolor. Estamos con muletas, pero sí trae una protección en esa pierna izquierda, el futbolista del Real Betis Valumpi, que por supuesto conoce muy bien a varios de los españoles que están en la punta contraria del mediocampo. Un momento muy esperado, creo que hablo por muchos cuando decía que en el papel, en los premios Capi, era el podio más esperado. Quizás para algunos en lugar de México, podía estar Argentina, mientras que vemos a uno de los invitados, Jan Infantino, que estuvo el pasado domingo en Las Vegas, como uno de los invitados de lujo en la final de la Copa de Oro, ahora ya está en Yokohama, y también a uno de los miembros de la FIFA, del comité, el señor Tashima Koso. Entonces, pues también esto, ¿no? Importante que el señor Jan Infantino se presente, la relación que tienen FIFA y el COI siga siendo la mejor. Ojalá más adelante los clubes puedan dar permiso a sus estelares a formar parte de este torneo olímpico y sea considerado también una fecha FIFA, ¿no, Capi? De acuerdo, ¿no? La relación tiene que seguir. La verdad es que el Pondi y su presencia en los clubes olímpicos es realmente atractiva, ¿no?, para los aficionados. Y decías del podio, ¿no? Evidentemente se pensaba en Argentina, se pensaba mucho en Francia, ¿no? ¿Te acuerdas que nosotros hablábamos de ese rival que iba al México de inicio? Considerábamos que iba a ser un rival complicado y ya, ya suben a recibir sus medallas de los Juegos de México. Y aquí comienza la repartición de medallas por parte de los jugadores de la selección mexicana. Luis Malagón es el primero, el segundo es Jorge Sánchez, el tercero es el Cachorro Montes, el cuarto será Angulo y así será con cada uno de los equipos enumerados desde el 1 hasta el 22. Y cada compañero le irá colocando al subsecuente su respectiva medalla, ahí Johan Vásquez que la recibe de Angulo y este que es un bonito detalle, ¿no? Armando Archundia, si sigues por ahí, es bonito, ¿no? Y esto refleja mucho del olimpismo también y en una época tan convulsa y estos Juegos Olímpicos de la pandemia, esta unión vale también y también cuenta, mira, que se fundan en un abrazo los jugadores y que entre ellos se den la medalla es un mismo reconocimiento al compañerismo y al esfuerzo del otro. Nadie entiende más a un atleta que otro atleta y más después de la aventura olímpica, muchos días de concentración y que se capitalice con un metal de bronce también para México, pues es el redondear muchos años de trabajo, ¿eh? Desde los Panamericanos hasta este 7 de agosto que será inolvidable para todos y cada uno de estos jugadores, Armando. Qué importante va a ser, ¿no, Capi? Para estos jóvenes el poder presumir, pero sobre todo el nivel de exigencia que van a tener de ahora en adelante, ¿no? El chiste acá para esta joven generación Capi es acostumbrarse a estos escenarios, que ellos quieran más, que la sed de victoria sea una constante porque entonces eso se va a canalizar a futuras generaciones y México, hay que decirlo, ya se han convertido de unos años para acá, del 2005 al 2021, es decir, en algo así como 15 años, en una potencia, a nivel de selecciones con límite de edad. Ya fuimos bicampeones del mundo sub-17, tercer lugar sub-20, medallistas de oro sub-23, medallistas de bronce sub-23, entonces creo que este tiene que ser el ejemplo, que la joven generación le demuestra a los demás jóvenes que sí se puede, sin importar el nombre ni el origen del rival. Lo dice, la exigencia va a ser mayor, son grandes futbolistas, tienen un gran futuro, guiados ahí por gente de experiencia, sobre todo en Paco Memo, veníamos también ahí al técnico aplaudiéndole a sus jugadores, y sobre todo, a mí lo que me encantó fue reponerse rápido del golpe, ellos siempre fueron muy claros en que iban por la madera de oro, no fue así, no terminan empeñando con Brasil, y entendieron perfecto que la gloria es eterna, y la madera de bronce tiene un valor igual, o hasta más fuerte, por reponerse de ese golpe anímico de no llegar a la final, y no poder pelear de una madera de oro para tu país, así que una felicitación grandísima para todos estos jugadores y para su cuerpo técnico. Y ahí lo tienen, un bronce que sabe mucho más que un tercer lugar, un equipo que ilusionó a millones, y que por el calendario de la competencia, hizo que todos estuviéramos pegados a estos Juegos Olímpicos, de principio y hasta este momento, por segunda vez en la historia, México se mete al podio del fútbol masculino, en unos Juegos Olímpicos. Y ahí los tienen, además conocemos las historias, ¿no Capi? Lo de Johan Vásquez, lo del Cachorro Montes, hace unos años jugando con los Cimarrones de Sonora, Diego Lainez, que salió de su zona de confort, emigró al viejo continente, a pesar de que muchos decían que se precipitaban irse al Betis y no al Ajax, Memo Ochoa, que también el capitán de esta selección, el líder, ni que decir del piojo Alvarado, que sabemos del difícil momento familiar que vivió junto a su mujer, junto a su esposa, con la pérdida de su pequeña. De verdad, porque conocemos a estos atletas, eso le da un valor mucho más especial. Tú que conoces bien al Jimmy, ¿cómo se preparó Jaime Lozano? Lo tuviste ahí en Querétaro, ¿no? O sea, todos y cada uno de estos deportistas tienen una historia que contarnos. El N. Beltrán, por supuesto, Sebastián Jurado, después de lo que ocurrió y con los tiburones rojos del Veracruz y su desaparición, el portero más goleado. O sea, cada uno de estos deportistas tiene una historia que contar. Historias del Olimpismo, historias que solamente el deporte nos permiten conocer más a fondo y que hoy, de forma más que merecida, se están colgando estas presencias. En lugar de los Juegos Olímpicos, al final México se lleva la medalla de bronce y lo han celebrado a todo dar allá en México, el tri-mexicano. Y yo voy a decir algo acá, México, México mereció llegar más largo en este torneo. Un aplauso para México, señor Sierra, porque definitivamente al anfitrión... ¡Ah, no quiere, diga Joma, poner el aplauso a los mexicanos! ¡Pues négase el anfitrión! Se lo ganaron, diga Joma. ¿Qué vamos a hacer? Se lo ganaron. Le fueron a ganar al anfitrión. No seas egoísta poner el aplauso a México, a la Relección Olímpica de México. Le fueron a ganar al anfitrión, Memo Ochoa, reclamó que a ellos, que este equipo de la selección de Japón estaba durmiendo en Hotel Cinco Estrellas, ellos estaban en la Villa Olímpica y no les querían dar otra almohada. Pero al final, México, el infortunio de la tanda de penaltis ante Brasil, le privó la posibilidad de llegar a una final. Pero es que también, ahí sí Brasil jugó mejor que México. México, pero en términos generales, México se gastó un gran torneo, un equipo solvente, un equipo como un relojito, manejaba bien la pelota, el fútbol individual de Córdoba, del Aines, de Antuna, ¿cómo se llama el otro delantero? Que siempre se me olvida, el de la izquierda, con Henry Martín. Martín. Sí, pero el otro de la izquierda, siempre se me va el nombre de este jugador, del Chiba de Guadalajara. Al final, México merecido, el tercer lugar, la medalla de bronce. Vega, 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 jugadorazo Vega. Y representó muy bien la zona de CONCACAF en los Juegos Olímpicos. Positivo. Ya está acostumbrado México a competir en estos torneos. Positivo por la selección mexicana que se quedó con el bronce en estos Juegos Olímpicos, que realmente mostró una gran fase de grupos. Tuvo el infortunio de haberse enfrentado a Brasil. Sí. Que ha tenido o que tiene una gran selección, que está ahí firme, para mí el gran favorito que ha habido en estos Juegos Olímpicos masculinos en fútbol. Y se fue a ver con la selección de Japón, que se habían encontrado en fase de grupos, y se vengó. ¿Y en qué momento y de qué forma? Japón se vino abajo, porque Japón en los primeros partidos, inclusive en aquel fogueo contra Honduras, y en los primeros partidos de estos Juegos Olímpicos, se miraba una selección dinámica, rápida, técnica. Y jugaban mecanizadamente, automatizadamente, pero ya después le fueron identificando fútbol, le cortaron los circuitos y el equipo se fue viendo disminuido, y México ya aprovechó. Pero es que también hay que ver, hay que ver los refuerzos que llevó México, que acertó muy bien Jaime Lozano, porque teniendo ahí Memo Ochoa... A un muro, una muralla Memo Ochoa. Que realmente... Cuando más lunes ya asistió, apareció Memo. Exactamente. Henry Marten igual, piboteaba bien, asistía... No me deja terminar, señor Sierra. No me deja terminar, señor Sierra. A ver, a ver, a ver, Nicole, Nicole, para todos los seguidores, Nicole. Eh, no, mencionarle el tema de que Memo Ochoa en el partido contra Brasil, se puso la capa de héroe en los primeros minutos porque lo estuvieron avasallando, México estuvo replegado, esperando, y después de que había tenido tanto Brasil, el partido se empezó a emparejar, pero ¿por qué? Porque tenía un arquero de la experiencia y de la calidad que tiene Memo Ochoa. Claro. Ahora lo vamos a ver a Memo en la eliminatoria. Sí. En la eliminatoria, complicado también para... ¿Para qué? Para estos países también, Marvin. Una eliminatoria es complicado. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Sí, como ya sucedió en el primer mundial sub-17 y también en el segundo. No tengo perdón, que tengo ganas perdón, perokor ni yo tengo copo,